... Esta es una transmisión en cadena nacional de radio y televisión del Poder Electoral. Un saludo a todas las venezolanas y a todos los venezolanos. Cuando estamos a pocas horas para que nuestro país demuestre nuevamente la fuerza democrática que lo define y el inmenso compromiso con la República que hemos construido en estos años, queremos dar este mensaje para informar sobre el evento electoral de este domingo 20 de mayo. Nuestra plataforma tecnológica ya está preparada y las máquinas de votación e instrumentos electorales sean dispuestos en las 34.143 mesas de votación instaladas exitosamente en el día de ayer. Por lo que ya estamos listos para la jornada de este domingo cuando elegiremos al Presidente de la República y a los consejos legislativos regionales. Una vez más, nuestras funcionarias y funcionarios han ofrecido al país su fortaleza técnica y logística en el cumplimiento de cada una de las fases de este proceso electoral, aún en medio de campañas de asedio y odio en su contra. A todas y todos ellos, muchísimas gracias. Estamos seguros que las venezolanas y los venezolanos reconocen su profundo compromiso con el país. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está igualmente desplegada para garantizar la tranquilidad en todo el territorio nacional y así podamos ejercer nuestro derecho en paz. Mañana cumplirán su deber todas las ciudadanas y ciudadanos designados en el servicio electoral como miembros de mesa, de juntas regionales y municipales. En sus manos está a buen resguardo el desarrollo de esta jornada que está por ocurrir. A todos y todas, muchísimas gracias. Estarán también testigos de los candidatos, así como de sus aliados, en todas las instancias que prevé la ley. Así, hemos recibido la afectuosa solidaridad de muchos organismos electorales del mundo y en nuestro territorio se encuentran ya desplegados más de 150 acompañantes internacionales, entre ellos la misión del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, las delegaciones de la Unión Africana, la Comisión Central Electoral de la Federación Rusa, de países del Caribe, así como un destacado grupo de académicos, parlamentarios y periodistas, entre otras personalidades que han venido a ser testigos de la democracia venezolana. A ellos queremos agradecerles su presencia aquí. Tendrán una oportunidad para mirar de cerca una elección vibrante, auténtica y plena. Este domingo iremos a votar, como es nuestra costumbre, en uso de nuestro sistema auditado, seguro y transparente, cuyas garantías son únicas y fueron ampliadas para este evento en virtud de cumplir el acuerdo firmado el 2 de marzo por los candidatos y los partidos que los respaldan. Vamos a votar con el orgullo de mostrar al mundo que las elecciones en Venezuela son, de hecho y de derecho, elecciones libres, democráticas y justas. Los partidos políticos que postularon al evento han certificado, por vía de sus técnicos y auditores y testigos, el buen funcionamiento de cada uno de los componentes y procesos del sistema electoral. Recibimos y pusimos en práctica todas y cada una de las solicitudes hechas por los partidos y candidatos con equidad y respeto por ellos. La votación de mañana cuenta con óptimas condiciones para el ejercicio del voto y representa la respuesta más digna al asedio que fuerzas extranjeras y pequeños grupos locales mantienen en contra del proceso electoral y en contra del país. Lo hemos dicho antes y ahora lo ratificamos. Fracasan quienes pretenden impedir que la ruta electoral se ratifique como el camino para dirimir nuestras diferencias y aportar a nuestro país. Este domingo le corresponde al pueblo expresarse libremente. Exigimos respeto al sagrado ejercicio de soberanía a través del voto. Las venezolanas y los venezolanos estamos forjados en los principios libertarios de nuestra historia. Somos valientes, soberanos y profundamente democráticos. Esta elección será la victoria de la Venezuela que defiende su derecho a convivir, su derecho a ser respetada como un país soberano. Nosotros, todas y todos los que creemos en esta tierra, votamos para defender la democracia y la paz de nuestros hijos. Este domingo 20 de mayo, vota. Vota Venezuela. Muchas gracias. Esta fue una transmisión en cadena nacional de radio y televisión del poder electoral.